¡Suscríbete al canal! Y aquí podemos viajar y si nos vamos por aquí vamos al templo sumergido que es lo que hace tiempo pues ya encontramos y nos pedían los tres oricalcums pero como ya nos hemos conseguido pues podemos entrar. Vamos a hablar con el arcadólogo de Sufokia y le damos los oricalcums. Y bueno vamos a ponerlos en la puerta, le damos a abrir, ponemos los tres oricalcums y la puerta se abre. Templo de Octopodas. Y en toda la pinta vamos. Pues venga vamos a entrar. Después de tanto tiempo vamos a entrar en el templo de Octopodas. Y nos dice que resuelve los diferentes enigmas del templo para avanzar. Hablar con los alcalálogos y ellos te dan pistas. Colócate en las losas correctas utilizando el emote correcto. Si lo consigues podrás seguir adelante. Si fallas tendrás que combatir contra monstruos del templo y volver a intentarlo. Los emotes utilizados pueden conseguirse al principio del juego. Malo. Mal asunto porque creo que con esta me faltan varios emotes. ¿Ha dicho? Saludar. Pues yo creo que el emote de saludar es que ni lo tengo, ¿sabéis? O sea... Emotes se consiguen en Incarna. A mí ya que estamos creo que os voy a decir cuáles son y dónde conseguirlos si puedo. A ver si... Parece que este templo estaba reservado a los verdaderos adeptos a las Octopodas. Llegar a sus profundidades requería practicar un ritual muy concreto. Hacer ciertos gestos poniéndose uno en donde ordenaba el dios. Bien. Pues son tres gestos. Vamos a ver cuáles porque yo no los tengo. Ah, vale. Este solamente me mete prisa. ¿Me decís qué gestos hacen falta hacer? El de saludar... Es que creo que no lo tengo. Ese consigue en Incarna porque lo tengo con otro personaje. Pues vamos a Incarna antes de seguir. A ver si consigo los emotes que hacen falta porque la verdad es que no tengo ni idea. Vale. Ya he entendido más o menos cómo va el tema de los emotes. Al principio del juego en Incarna tenemos un logro que es conseguir cinco emotes. Entonces esos cinco emotes son los que nos van a hacer falta. Los cinco emotes son... Si mal... Vamos, yo creo... Estoy 100% segura de que es eso porque son cinco emotes. Botezar, reír, que tiene que estar por aquí, reír, llorar, saludar, estar asustado, sentarse que es el primero que nos dan y creo que es este también, tener un berrinche. Uno, dos, tres, cuatro, me vale que lo cuente bien, uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿vale? Son estos cinco, ¿vale? Y luego puedes sentarse, que ese no lo haga al principio del juego para recuperar vida. El caso es ponerlos en la posición correcta, que vamos a ver. El primero, yo ya lo hice antes, es saludar, que bueno, es que claramente saludar porque nos ha dicho que les saludemos. Y como bueno, ya tenemos lo que serían los cinco emotes identificados, al menos yo, que no sabía cuáles eran, pues ya más o menos según las pistas que nos van dando, pues bastante más obvio que es lo que tenemos que hacer. Veamos. Alegría, pues si es alegría de los emotes que nos tenemos ya seleccionados, pues sentarse no es. Bostezar tampoco, reírse, ¿no? Sí, porque sí, reírse claramente. Entonces, ahora la cosa es en la marca que esté bien la primera, ¿no? Porque ya le hemos dado. Yo guiándome por la posición, no sé si tendrá algo que ver, pero yo voy a probar así. Según la posición donde estemos, referencia a Autópodas al Dios. Entonces, pues vamos a ponernos a la izquierda porque estamos a su izquierda y vamos a reírnos. Vale, ha funcionado porque el chisme este se nos ha puesto. Si no, en teoría nos lanzaría un combate con monstruos. Así que de momento vamos bien. Ahora aquí, como estamos a la derecha, pues usaremos el bloque de la derecha. Veamos a ver qué pista nos da. El ruido de las manos no debe imitar el golpeteo de las olitas, sino debe recordar al enemigo que Autópodas va a desencadenar una marejada. No, no me ayuda mucho. Cuando salen a los balcones de la derecha, los campeones de Autópodas reciben la ovación de los adeptos antes de marchar al combate. No tengo ni idea. El ruido de las manos no debe imitar el golpeteo de las olitas, sino recordar que al enemigo que Autópodas va a desencadenar una marejada. Vale, este me ha dicho claramente que es el de la derecha ya. Así que vamos a ponernos aquí y luego vamos a ver qué motes nos quedan. Bueno, nos hemos saludado, nos hemos reído. Marejada. ¿Puede ser algo relacionado con llorar las lágrimas? Vamos a probar. Pues parece que no. Ey, no ha pasado nada. Tampoco me ha... No me ha hecho combate ni nada. Mmm, qué rarito. Pues esto es muy raro. Veamos, voy a revisar los logros. Vale. Pues los logros son señalar con el dedo. Me pensaba que era llorar. Es señalar con el dedo. Estar asustado es bostezar. Y... Es que lo de la marejada no lo entiendo. Sé que claramente es aquí, pero... ¿Aplaudir? Es que me suena. O aplaudir... Efectivamente, es aplaudir. Por eso es lo de las palmas. Vale, vale, vale. Pero aplaudir no está en el... Mmm, interesante. Aplaudir no es llorar, es aplaudir. Pero aplaudir no nos lo dan en Encarnam. Nos lo dan en otro sitio. Es bastante raro. Pero bueno. Y de hecho no era llorar, era señalar con el dedo. Pero tampoco me lo han pedido. Así que bueno, vamos a seguir hablando a ver qué nos dice. Este descubrimiento promete. Tenemos las pruebas... Me impresionó antes de la época. Mira que con una de los artesanos... Nada, este no me dice gran cosa. El joven fiel es libre de expresar su cólera tanto como lo deseo. Pero solo... Si está... Esta está centrada en sí mismo. No hay lugar para las peregrinas en el interior del templo. Esto es el enfadado, ¿no? O sea, claramente es enfadado. Yo pensaba claramente que era lo de los logros esos. Porque son cinco. Efectivamente, es enfadarse. Y en el centro. Vale, vale, vale. Pues esto es bastante extraño. Pensaba que iban a hacer esos cinco, pero no. Y de hecho estos no los dan... No los dan con... Es bastante raro, ¿eh? O sea, me estoy quedando flipada. No hay que dejar de temer que nuestra... No hay que temer dejar... Nuestra debilidad tome ventaja. Porque significa hacer una ofrenda octópoda del agua salada de nuestro propio cuerpo. Uniéndola con el gran océano. Hacer este ritual matinal lo más cercano de... Lo más cerca de octópoda garantiza un día tranquilo. Esto es llorar. Esto tiene que ser llorar. Debilidad, tiene que ser llorar. Y más cerca de octópodos. Octópodos está aquí en teoría. Sí. Va a ser este. Vale, pues no ha sido tan difícil. Pero yo pensaba que iban a ser los de... Los de Incarnam. Y no, no son los de Incarnam. Son... Son otros. Y aquí pasa que no me ayudáis. Ey. Ah, vale. Y aquí tengo que empezar por otros. Vale, vale, vale. Vamos a hablar con esta. Si el fiel necesita expresar su cansancio... Que lo haga... Lejos de octópodos. A quien no le importan los holgazanes. Vale, pues... Lo más lejos es esto. Vamos a... Este sí es de Incarnam. Vale, guay. Vamos, vamos bien, vamos bien. O sea, es complicado este, eh. No sé. No pensaba que fuera a pedir tantos emotes. Vale, vamos al otro lado. Porque aquí no me dicen pistas. Y como no me dicen pistas, pues no sé. Vamos a hablar con este. Otópodos es justo con los suyos. Pero implacable. Para expresar nuestra sumisión... Cabe demostrarle que... Lo tememos más que a otra cosa. Pero sin huir. Pues su color es aceptada. Lo que pasa es que no me dicen dónde es este. No me dicen dónde es... Huir. Pues esto es tener miedo. O sea, yo... Para expresar nuestra sumisión... ¿Qué le tenemos? Tememos. Vale, no es aquí. No es aquí. Tenemos que... Nos lanza un combate. Vale, pues... Supongo que será... Bueno, ya no me han quedado dos opciones, ¿no? Bueno, es fácil porque es un bichín chico. Bueno, tiene una vida considerable, eh. El colega. ¡Ah! No me puedo creer. Mira dónde me han puesto al otro. ¡Ah! Que hay otro lejos también. Bien. De verdad. Lloro. Vale, pues... Esto lo malo que va a tener es que el... El escenario es bastante grande. Entonces, pues... Buah. Un rollo. Vale, pues... Vamos a probar en... Estaba aquí, ¿no? Sí, es que he bajado por las escaleras. Vamos a probar en el centro. Que es donde nos lanzan el combate. Yo qué sé. Vamos a... Estar asustados aquí. ¡Ah! Esto tampoco voy a hacer. No. ¿No me dejan equivocarme más veces? ¡Ja, ja! Qué bueno. No me dejan nada más que equivocarme una vez. Vale, pues el de la izquierda. El de la izquierda. Tenemos que estar asustados. Y este es el final. Tengo ganas de sentarme. Cerca de este hermoso coral. Coral. Sentarse. Pues me siento. Vale. Pues me siento aquí. Vale. Vale. Que aquí al final te dan la pista cuando has terminado los otros dos. Vale, guay. Pues entonces no es tan difícil. Solamente que tenemos que tener algunos emotes por ahí. Que recuperándolos son... Saludar. Reír. Saludar. Reír. Enfadarse. Aplaudir. Estar asustado. Y no sé cuál más. Poco más, ¿no? Señalar no hace falta. Sentarse sí, pero lo tenemos siempre. Así que no hay problema. Y bueno, pues ya lo paráis en el vídeo para verlos. Porque creo que solamente son esos. Pero quizás me dejo alguno. Vale. Pues vamos a lanzar un combate con esto porque parece que no tengo más opciones. Así que vamos a darle caña. Tiene una vida considerable. Tampoco es mucha. Teniendo en cuenta que seríamos nivel 45 o más. No creo que suponga mucho problema. Y además no tiene mecánica. Simplemente es pegarle. Así que vamos a saltar. Pues no, venga. Vamos a saltar. ¿Solamente venimos con esta o qué? Con Amelia. Venga, salta. Sí, sí, estoy seguro. Salta, salta. Bueno, pues que me empuje, ¿no? Hubiera estado bien. Vale. Pues... Vaya leche me he pegado, ¿no? Vale, pues vamos a necesitar algo. Ir a hangar de sumergibles de la rivela estimulante. Vamos a ver dónde está esto. Creo que no me he dejado buscarlo. Ir al hangar. El templo ha sufrido enormes daños durante el diluvio. Todos los accesos al corazón del templo están condenados. Y la única abertura que has encontrado no se puede hacer la de estar nadando. Al lado, solo un sumergible podría verse paso. En la rivela estimulante de Fusokia hay un hangar dedicado especialmente a submarinos y al buceo. Vale, pues vamos a salir de por aquí. Vamos a ir a la rivela estimulante. A ver qué encontramos por aquí. Sí, bueno, pues nos lo marcan. Ah, mirad, por aquí está el hangar. No está muy lejos. Yo es que soy... Un poquito... Enemiga de su Fusokia, ¿no? Porque no sé por qué. Porque la verdad es que no he venido aquí mucho. De monta lo entiendo muchas veces por el tema de que me pongo ahí al talar a árboles. No me di cuenta. ¡Ah! No me di cuenta. Y estaban protegidos y tal. Y en fin. Pero aquí nunca vengo. O sea, si vengo es para... Para pillar es quejes de palma y cosas de estas que suele haber aquí. Pero bueno. ¡Ah! ¿Por dónde se va? Por aquí. Se nota que no soy de su Fusokia. Madre mía. Ah, no te muevas. Pues nada, vamos por aquí. A ver qué nos encontramos en el hangar. Vale, estoy dando vueltas como una idiota. Está aquí la puerta. ¿Por qué anda así? ¿Qué le pasa? Vamos a entrar. Y nunca he entrado aquí, la verdad. Hablar con Milo. Vamos a hablar con Milo. Este es el hangar de su Fusokia. Ahora deberíamos tener problemas en encontrar una nave que nos lleve por la falla que vimos bajo el templo. Uy, qué raro. Háblame, da un mal rollo que lo flipas. Venga. Ahora también me vamos a... Yo no pienso sueltar más dinero, ¿eh? Que ya me sacasteis en Brahma. No perdamos esta oportunidad. Venga, vamos a ir. Vamos a ver el barco. Pagar la tripulación de Michos, otra vez. Ah, son Michos. Michos, Michos. Vamos a ver. ¿Estás segura de que tu barco puede meterse dentro del agua? Basta comprobarlo para saberlo. Son 100 camas por cabeza. Pero bueno, me caes bien. Así que te dejo el viaje por 500 camas. Bueno, 500 camas. Vale. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tú? ¿Rictus? ¿Por qué? Eso digo yo. Es que no he tenido nada. Me he perdido. A ver. ¿Qué hago? ¿Los machaco? ¿O qué? A mí no me hace falta ni tu ayuda. A ver, ¿cuántas tiras tienen? Oh, bueno. Esa vida... Esa vida es considerable. Esa vida es terrible. Ah, pues nada. A volver otra vez. En serio. ¿Y qué hago? A B-work. Vamos a por los B-work. Pues a ver, vamos a probar. 700 camas. Bueno, tampoco. Conseguir el diploma de buceo... Con escafandra. ¿Escafandra? Vale, al final vamos a tener que usar este. Yo no sé por qué me hacen pasar por tantos. El más tocho es el que vale. Eh, ¿qué te voy a hacer? Conseguir el diploma de buceo de escafandra. Ver, señalame qué es escafandra. Ah, aquí. Piscina de hangar. Oh, oh. Vale. Tengo que llegar aquí. ¿Esto qué es? Burbujas. No sé, vamos a ponernos aquí. Vamos a ir por aquí. A ver si no me muero. Pues sí, me muero. ¿Falta oxígeno o qué? Pues no llego. Ah, ¿por qué no llego? No entiendo nada. No lo entiendo. Bien, vale. Ahora sí me deja pasar. Vale, vale. Lo que tengo que intentar es no llegar. Vale, esto me da oxígeno. Vale. Pues por aquí no es. Tenéis que venir por aquí. Ok. Vale, llegamos bien por este lado. No hay problema. Llegamos perfectamente. Sin problema. Vale. Y ya está. Tampoco es tan difícil, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me muero. Ah, que tengo que volver. Ay, la virgen. Pues ahora tengo que ir por el otro lado. Y porque tengo solo 23... Oh, Dios. Ahora es más difícil. Vale. Vale. Tampoco tiene gran complicación, ¿no? No sé. Vale. Fácil. Sin problema. Es facilito. No tiene gran cosa. Vale. Pues... Vamos a hablar otra vez con B-Work. Ya dice que tenemos que hablar con el Capitán Nautilor. Nada, vamos a hablar con él. Que obviamente es el que vamos a... Marco Tocho. O sea, estaba claro. Nada más que he visto esto, está clarísimo. Vamos a hablar con él. ¿Cuánto cuesta el viaje? Que me digas allá cuánto cuesta. Oh, me hace falta pillar aceite de Coco Palma. De la bazmorra Coco Coco. Así que necesitamos... Ah, hay que ponerse en nivel 50 o menor. O sea, que hay que pasar la bazmorra modulada. Que eso está en su foquia. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí. Y ya en el próximo vídeo, pues terminamos de ver lo que pasa en el Templo de Tópodas. Después de pillar el aceite de Coco Palma. Que bueno, simplemente pasar la bazmorra en nivel modulado, en 50. Que bueno, tampoco es tan difícil. Así que si sois ese nivel, perfecto. Si sois como yo, pues hay que modularse. Y nada, espero que os estén ayudando los vídeos. Que os gusten y que nada, que le deis like, que os suscribáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.